Los cuestores del Parlamento Europeo consideraron que esa muestra de Teresa Jiménez Barbad podía provocar una reacción adversa e interferir en la actividad del Parlamento. Así lo ha explicado al mundo la propia diputada. El objetivo de su muestra, que recorría a través de fotografías y textos de intelectuales, políticos o escritores, los 40 años de constitucionalismo en Cataluña, era que Boadella representara su obra El Sermón del Bufón, una sátira de la actualidad política. En un principio, los cuestores se opusieron argumentando que había escenas de sexo. Cuando Barbad propuso eliminarlas, se desveló el verdadero motivo. Boadella y Girauta denuncian la censura. Una actitud realmente polémica por parte del Parlamento Europeo. En el fondo, de facilitar las cosas al nacionalismo. Y eso a mí me atemoriza porque veo que el nacionalismo no ha sido vencido, para nada. Todo lo contrario. Que al señor Boadella, que es un artista con más de medio siglo de profesión encima, le censuren una representación en el Parlamento Europeo, pone a los cuestores que lo han censurado en la posición de censores. Bueno, es lo que son, pero porque o se dejan, porque se dejan. Y en esta ocasión, no se puede decir que la gente de Ciudadanos y o UPyD lo haya hecho mal, porque lo han promovido ellos. Lo fundamental, que es que nos abofetean, se burlan de nosotros, de los españoles. O sea, porque a los separatistas les hacen un caso enorme. Y están mandando en el Parlamento Europeo. Y hay un grupo conservador, un grupo socialista, un grupo ALDE, que es ese liberal, democrático y tal, o sea, donde están Ciudadanos, pero están también los racistas, pedecatos. Está Torra, el nazi Torra. Es un partido liberal nazi. O sea, es una asociación parlamentaria liberal nazi. Lo cual es una cosa difícil de compatibilizar. Bueno, es que uno de los ídolos de TV3 es un tío que le puso una bomba en el pecho, abultó, y lo hizo volar con su señora. Este es el catalán Gran Reserva, independentista Gran Reserva para TV3. Es que esta basura totalitaria, el nazi que dice que los españoles hablamos la lengua de las bestias salvajes y tenemos un bache en el ADN sobre esa raza inferior defectuosa, este tío es presidente porque Soraya le ha puesto allí. Y el Parlamento Europeo no quiere líos. Allá los españoles. En África, África empiezan los Pirineos. Volvemos a lo de siempre. Siempre que nos dejamos nos atropella, como pasa con todos los países, por otra parte. Y el África, 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 África